Yo toco tu alma y tu corazón se calma. Te susurro palabras de cariño para que hoy te sientas fortalecido y tranquilo. No tienes que vivir día tras día aguantando esas tormentas en tu mente. No hay razón para sufrir cuando otros lo deciden. Si yo te digo que en tu espíritu hay paz, tú debes creer a estas poderosas palabras que te pueden sanar. Quiero oír que de tus labios salga solo agradecimiento. Que no olvides ninguno de los dones, bendiciones y beneficios que te doy. Yo perdono tus pecados y no me acuerdo de ellos. Sano tus dolencias. Te rescato del pozo de la desesperación. Sacio tu alma con misericordia y amor. Si tú me entregas hoy tu corazón, no tendrás jamás hambre de cariño ni sed de atención. No buscarás la amistad de los falsos amigos. No anhelarás la aprobación de los traicioneros y malagradecidos. Yo seré tu amigo, tu compañero, tu pan de vida, tu Dios, tu rey, tu pastor, tu proveedor, tu sanador. Abro tu vista espiritual para que hoy lo entiendas. Entra por esta puerta a una nueva vida sobrenatural. Y ya no vuelvas a la casa del dolor. Tengo para ti milagros poderosos y maravillosos que no me estás pidiendo. Pero yo te rodearé de bendiciones por causa de mi amor incondicional y eterno. Si tú me has entregado tu corazón y estás comprometido a seguirme con perseverancia y lealtad, entonces nadie de mi mano te podrá arrebatar. Pero el enemigo astuto solo espera el momento en que te distraigas y mires hacia atrás. Que te sientas tentado a buscar volver al pasado. Y que dudes de estas palabras. Que permitas en tu mente esas trampas, esas dudas. Que de nuevo te pueden esclavizar. Nadie puede tocarlos a ti. Ni a tu familia. Esto es algo tan importante que no debes olvidar. El enemigo te ataca porque quiere pisotear tu fe y tu estabilidad emocional. Los malos y envidiosos no soportan ver a una persona fuerte como tú. Saben que están acabados y sus ataques son débiles y vanos. Cuando no les muestras miedo. Ni tu ánimo se altera cuando atraviesas por pruebas. Estos son los dones que hoy mi santo espíritu te da. En tu corazón no existen ni la cobardía ni el temor. Tus piernas no tiemblan de miedo. La ansiedad no te controla. Cuando las situaciones malas y los conflictos llegan de repente. Tú mantén tu firmeza. No te muevas de donde estás. No tomes decisiones forzado por tus emociones. Tranquilo. Calmado. Recuerda estas palabras que te hablo. Ven y escucha. Dame un momento. Y permite que mi abrazo te dé el cariño y la paz. Que necesitas para este tiempo. Mi gracia y mis bendiciones te concedo. Es mi ferviente deseo verte triunfar. Y prosperar con vida eterna. A mi lado. En el reino celestial. Es tu herencia. Acéptala. Vive tu vida en esta tierra. Como tú te lo mereces. Con ánimo y pasión. Con un propósito y una visión. Con deseos inquebrantables de hacerlo bueno. De ser portador de ser portador de mi palabra hasta los confines del universo. Es una visión que me abrigo. Porque yo haré. Porque yo haré milagros. A través de tus manos. Llevaré aliento y consuelo a las almas. Que me busquen. Y alimento espiritual a los necesitados. Camina con confianza Sin permitir que la envidia de los malos Esclavice tu vida Pon toda tu fe en mí Para que sientas mucha tranquilidad Acuérdate de mis promesas Cuando las amenazas vengan Y mi santo espíritu te cubrirá con seguridad Es mi voluntad que tu familia y tú Estén rodeados de un escudo indestructible Y que mis ángeles guerreros Los defiendan en todo tiempo Mi protección está siempre presente Apóyate en mí Para que la tentación no pueda contigo Regocíjate en el conocimiento de mi amor eterno Con él vienen bendiciones en abundancia Nunca estarás sin mi protección No importa qué obstáculos te traiga la vida No debes temer Mis bendiciones son tuyas Y no te las pueden quitar Tengo reservada una paz Para tu futuro Que nada ni nadie Podrá igualar jamás Búscame y presta atención a mis consejos Para que te mantengas Es firme cuando venga la tentación Tu triunfo Tu triunfo Tu vida Tu tranquilidad Tu fe fortalecida Tu sensibilidad espiritual Son tu recompensa por tu fe inquebrantable Y por tu decisión Tenerla con fe Agradecimiento Y humildad Es un regalo de amor Que yo mismo Te quiero dar Solo dime con sinceridad Dios mío Lo recibo Y acepto el reto Por ninguna causa temeré No volveré atrás Amén Amén Amén